y apoyó prácticamente esto ha sido o será o está haciendo la inauguración en el juguano ya vaya entonces esto ha sido será y quedará en su memoria en su recuerdo como la inauguración de su casa poquito ahora que la mira y que usted se mira y se siente aquí ahora sí tiene suscriptores que agradecerle que le he echado la mano que sean con poquito o como hasta que no tengo los nombres porque ya hace un año ni acuerdos y se lo agradezco mucho yo sé que tal vez yo no lo voy a poder pagar pero yo le pagando su bendición igual también el van él me mandó también la cocina así es lo agradezco mucho y que me lo bendiga y gracias por los consejos por estar pendiente de todos y los hablan cada rato pero si no podemos hacer el entiende todo bueno igual gracias a dios y a usted que me permitió estar en el canal porque yo creo que si no hubiera estado pues no tuviera lo que tengo ahorita verdad y también a todos también porque bueno yo sé que a veces hay problemas y todo pero somos somos una familia trabajando en el 4k verdad igual el gordo yo si no hubiera estado aquí pues yo no lo hubiera conocido la verdad pero pero que falta lo que le iba a decir no es que si viese que vaya apoyo mira todo este dicho que no tiene paradero ahorita fijo está el seco está armando que vea y a la par y por eso ahora no va a tener la casa armando ahora se junta el grupito y en una película es sentirse una familia porque esto se siente y se siente que están en familia vienen aquí y se siente que van en familia van donde la norma porque la norma tampoco es egoísta no que no quiero nadie van de la norma y la norma mando vueltas por todos lados porque no es mío de hecho ayer tenía bastantes bichitos ahí tenía la cuaqui a la melisa entonces cabalba es como 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 llegar a una casa salir de llegar a otra y te seguís sintiendo como en tu casa pues tampoco tanto va a aprovecharse y ser abusivo pero en una casa donde donde son bien recibido pues y vas a sentir la confianza de que de que es como como casi tu hermano tu primo como lo quiero que este internet le pase de gratis para apoyo para no ser muy aprovechado como ya van a haber cuatro kilos y ojalá se decida otro más para allá para que sean cinco solo me quedan dos uno, dos, tres, cuatro y cinco el último no, o si también pollo se siente solo por ejemplo yo tengo a personas que por el canal que hablo siempre vienen aquí y nos ponen más chavos el gordo me lo cree que no va a ser ventaja para él si Armando le dice hay comida aquí hay comida le están diciendo le están diciendo hartón gordomelo le están diciendo yo rey me está bien gordo si algún día primero yo te voy a tener mi gordo gracias a Dios entonces pollito como decía el tiempo de agradecimiento ya dijo adiós a los escritores a mí a la sirenita al gordo a la plaga a la gente que la ha apoyado claro y como le digo si alguien quiere venir por acá y si quiere venir acá un par de días acá anda pues le vamos a ir así como decimos nosotros con la sede un par de días tampoco que va a venir a quedarse un mes, dos meses y tampoco o sea o sea o sea o sea mi casa es tu casa pues y hay casos especiales donde donde ajá y así verdad si hay casos especiales hay casos especiales pero estamos hablando de de aprovecharse pues y decir voy a llegar así de repente voy a llegar de repente y como y como ahí pues iba dos meses tres meses o cuatro meses y después tal vez ni quieran ir porque como dijo mi casa ajá entonces a veces a veces pues hay que primero por lo menos tener la corteza de preguntar mire un día un día o dos días no hay problema ajá ajá así es como en la sede ajá como en la sede si llega no si llega no 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 es que no hay hotel o sea si si viene una persona suscriptor si es suscriptor y viene de lejos nosotros le decimos se puede quedar acá están las habitaciones pero tampoco pues sí verdad de dos semanas una un mes dos meses o vino dos semanas y estuvo bien chivo allí diga voy a regresar voy a estar un mes la próxima vez y así va uno tiene que estar consciente que hay normas se tiene que respetar o sea se llega a un lugar y como mínimo tiene que respetar las cosas que están y también de que está consciente que no está en una casa que no es de suya pues y no y estar consciente de que nosotros pues hacemos lo que hacemos y no todo el tiempo vamos a poder pasar con ellos porque o sea nosotros tenemos que seguir con nuestra rutina pues así que gordomero solo dos días solo dos días solo dos días no pero 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 espere que ahí la hueva la está corriendo gordo me lo estamos diciendo hay excepciones hay excepciones hay excepciones broma mi amor se lo quiere quitar mi amor le dijo niña a compartir con todo el calentamiento todo el calentamiento todo el calentamiento yo voy a descansar 15 días en mi vacaciones y voy a trabajar con este poco quiero trabajar los músicos corto cuando tenga en mi casa pueden venir a visitarme no me quedan los 15 días fui a la casa un día no sé no sé no pero es que así como el corto es como ah el corto es como la playa sí jajaja el otro trabajador no 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 yo les doy ánimo a ustedes también sí sí gracias ya se está lleno a ganar o no sí pero por lo menos en la oficina usted manda aquí lo manda que me toca allá manda todo un grupo y aquí aquí viene hay que adaptarse 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 así es entonces Pollo algo más que agregar ah no solamente como le digo bueno en vez de venir yo acá y y y no y en vez de decir ni yo creía que tenía mi casa ah eso le iba a preguntar Pollo algún día soñó con algocito bonito no la verdad no y yo vengo acá y yo digo bueno gracias Pollo por lo que me ha regalado y la verdad parece ni yo mismo creo que sea mi casa si no creo que sea tuya no puede ser mía no no sabes que bueno yo siempre le voy a agradecer a Dios igual este primero Dios verdad quiero hacer un culto es una gracia allá de mi papá allá donde allá en la casa de mi papá no de la casa de mi papá o sea pero aquí o allá no sé depende ya voy a ver si acá o en la iglesia por lo que le ha dado ajá por la bendición que te ha dado entonces imagínese con la otra parte del terreno la extensión que van a tener aquí Pollo se puede extender puede hacer una puerta trasera y hacer más para allá otro cuarto más para allá este lo puede dejar como pasillo que conecte para atrás y después separar este con un cuarto con una puerta para allá una puerta para allá y un pasillo que conecta con otros cuartos por allá atrás si si tiene un pollito un pollito una granjita completo para allá este dice que yo soy en la casa aquí de Pollo y a mi me porque a mi me ha gustado la casa de Pollo y hasta me imagino a donde coloco este cuarto aquí un cuarto para mi abuela un cuarto para mi y así voy colocando en mi caso que ahí tienes dos cuartos dos cuartos es cierto es que es lo que yo le decía ahora a alguien que la ventaja de la que va a seguir es que ya abrió los diseños y puede ir implementando para las ideas porque a mi la casa del Pollo si me encanta a mi también a mi me encanta me gusta como a las casas a veces le dicen cueva a mi me gusta la cueva de pollo es que el Pollo ha pensado en todo la verdad si 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 la verdad que para ser hombre le ha sabido dar el toquecito ajá y el toque de mujer quien lo dice pues hola hola una otra una otra una otra una otra una otra ah pues yo me preguntaba mire cree que me queda bien esto siempre consultó conmigo igual para los muebles este siempre me preguntaba yo también le ayudé como pues si como estaba bien el diseño de la casa verdad y al final pues la verdad que le ha quedado bonito a los colores una casa ajá y el medio va a mirar esto lo ponen en la sala este color perdón en la cocina esta en la sala en tu cuarto este color así como yo agarré este un nivel y ese marco contramarco que le hizo que la casa de su papá lo tiene que le da también otro 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 toquecito diferente ajá está está muy bonita su casa don pollo gracias felicidades porque pues al final esto eh dice que tan madura una persona y y pensar en el futuro no solo pensar en el presente eh y si acaso en el mañana pero en el mañana próximo o sea de mañana pues yo quiero mañana comprarme esto y y gastárselo y y no pensar en el futuro el futuro el futuro lejano pues ya con esto pues Pollo ya puede pensar en formalizarse con una pareja tráesela a vivir acá ya tiene que ofrecerle ya tiene ya tiene todo pues todo 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 entonces eso ha sido lo bueno de Pollo que supo administrar el dinero supo administrar las bendiciones que llegaron y ahora se puede ver palmado ya en algo físico algo tan bonito como esta casa que tiene ahora